La campeona mundial de patinaje María José Quiroz Alfonso estuvo compartiendo sus logros con los deportistas del Club San Gil Ski. En tal sentido entregó mensajes que fueron muy bien recibidos por los dirigidos por el profesor Fabián Maldonado. A sus 17 años ya es un referente en el país, pues demostró que está hecha la fortaleza que caracteriza las triunfadoras. Bueno, la verdad es algo muy lindo, es lo más lindo de todo este proceso poder compartir con los niños, darles nuestras historias. Lo que yo traté de mostrarles a ellos es que sí se puede, que las cosas que se propongan, pues obviamente con mucho trabajo sí se van a lograr, que no solamente clasifican como las potencias a nivel nacional, sino que también pues otros departamentos pueden ingresar ahí, entonces pues que trabajarán duro en eso. Ya han pasado cinco meses desde que la joven Quiroz Alfonso se colgó dos preseas de oro y dos de plata en la World Roller Game de Barcelona. Hechos históricos que evoca como si hubiesen sido ayer. El resplandor de la mirada refleja la trascendencia de la hazaña conquistada. Ha sido una experiencia muy linda desde ingresar a la selección hasta llegar del mundial, ha sido como un sueño pues que yo tenía desde muy niña, entonces todo ha sido como muy mágico, lo que fue el mundial, lo que fue el ganar las medallas de oro, lo que fue pues llegar acá con mi gente, con mis padres, con mi familia, todo ha sido como un momento, unos momentos muy lindos que me han marcado. Con una potencia sin igual se hizo al primer lugar en los 10.000 metros en pista y ruta, dejando en alto los colores de Boyacá y Colombia. El don para esta disciplina le permitió cumplir un sueño, aquel que empezó a trazar cuando aún jugaba con muñecas. Es alrededor de seis meses de preparación para lo que ya es el selectivo, fueron meses de mucho sacrificio, mucha voluntad, mucha disciplina, entonces pues bueno, mi forma o mi manera de pensar es que el más mínimo detalle hace la diferencia. Vestirse con la tricolor nacional le dio alas a la somagoceña, pues superó con valentía las competidoras alemanas e italianas que fueron los oponentes más difíciles de vencer. La nueva saeta colombiana exhibió en los accionarios deportivos españoles una muestra de lo que puede obtener en el alto rendimiento. Ah, pues del mundial, la verdad pues cuando yo llegué a Barcelona yo nunca esperé o cuando ingresé a selección Colombia nunca esperé haber, o bueno haber ganado todo eso, fueron dos títulos, casi tres títulos mundiales y pues bueno dos de plata, nunca, nunca, nunca lo imaginé mi primer mundial, entonces fue algo muy magno, si se puede decir así, muy feliz, fue algo que nadie esperó, entonces pues todo eso la verdad me dejó pues sin palabras y obviamente muy feliz. La semana anterior María José recibió dos reconocimientos, uno por el Comité Olímpico Colombiano que la exaltó como la deportista promesa del año y otro por la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Acor que la homenajeó con el galardón de deportistas revelación del año. Gracias. 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 Gracias.